A sover sobre este lugar Sediento estoy de ti Venís hacia hoy la sed que hay en mí Lléname de ti Ven que necesito que refresques mi interior Ven, quiero más de ti Haz rebosar mi copa hasta sentir Tu presencia estrella siendo mi interior Ven y tócame Y abrázame, envuélveme en ti, Señor Tu lluvia está cayendo Tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está sanando Tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí Ven, que quiero más de ti Haz rebosar mi copa hasta sentir Tu presencia estrella siendo mi interior Ven y tócame, ven y tócame Tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí Tu fuego está hoy sobre mí Tu fuego está hoy sobre mí Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando Tu fuego está por sobre mí Tu lluvia cae, tu gloria sobre mí Tu lluvia cae, tu gloria sobre mí Tu lluvia cae, tu gloria sobre mí Sobre mí Tu lluvia cae, tu gloria sobre mí Sobre mí Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un sello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, todo daría, no importaría Lo que tenga, lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Por un momento en tu presencia Por un momento en tu presencia Por un momento en tu presencia De tu fragancia De tu fragancia De tu poder Por un momento en tu presencia De tu fragancia De tu fragancia De tu fragancia Por un momento en tu presencia Por un momento en tu presencia Por un momento en tu presencia De tu fragancia Ah, por un minuto nada más, todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Levanta las manos al cielo conmigo y repite, Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confísalo con tus labios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Oh, 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 oh. Cuando levanto mis manos, mis carga se dan. Nuevas fuerzas, Tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible Cuando levanto mis manos A ver los coros, levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzas a sentir? Una opción que me hace cantar Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzas a sentir? Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo El fuego Cuando levanto mis manos Se va con cargas y tus problemas también Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Una opción Una opción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo. Su gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo. Está cayendo. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está cayendo. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gracias.